Perdón boludo, estaba muteado Soy un pajero, amigo Soy un boludo Amigo, siempre me pasa lo mismo Estoy muteado O no se me ve Nada amigo, soy un streamer principiante Se me... Se me partió el labio, amigo Sentí como si me hubieran cortado con una gilet, boludo Estoy re muteado Ahí está, ahí está, ya me escuchan Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Concha de su puta madre, los parió Hola No me escuchan Ahí ven, me voy a poner manteca de cazo ¿Cómo andan? ¿Estás facha, Gasti? Lo sé, gente, siempre estoy fachero ¿Cómo andan con ese tema de Rusia, Ucrania? Yo estoy cagado hasta las patas, boludo Porque vieron que Estados Unidos le cerró Todo lo que es plata a Rusia Y mi network es rusa, boludo Donde me pagan a mí lo de YouTube No sé, amigo, tengo un cagazo de que me digan No, no te vamos a poder pagar porque no Estamos en guerra Buena joda Y Paypal es de Estados Unidos Encima es como que Estoy al horno, boludo ¿Y qué onda con el Bitcoin y todas esas cosas? ¿Bajó de precio con la guerra esta? ¿Qué onda, boludo? El Bitcoin está a 38.000 dólares Y el Ethereum 2.600 Ah, están subiendo, boludo Nada que ver Tipo, había guerra y subía el Bitcoin, ¿viste? Eh, hola, Gasti Si no me decís hola, te comes esta Diga, joda Uh, te vas baneado, Santucho Die... Gasti Video 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 A ver, no sé Qué verga escribiste, boludo Pero imagino Tipo Mi suposición Es que querés saber cómo crecer en YouTube Eh, no sé, amigo Nadie tiene la receta de cómo crecer en YouTube Si no, ese chabón sería Multimillonario Bueno, capaz que MrBeast Lo tiene Pero no Qué sé yo No me pregunté esas cosas Yo Mi crecimiento en YouTube está basado en constancia Y en Y en perder Todo mi tiempo en esto ¿Me entendés? En dedicarme full time a YouTube Y ser constante Eso es el éxito de mi canal Eso es lo máximo que te puedo decir, amigo Vos ahí probás suerte con tus cosas No me vengan con que Ay, Gasti Estoy en la facultad Y quiero subir video No O vas a la facultad O haces video Tienes que dedicarte full time a algo Porque si no, no vas a ser exitoso en nada Esas personas que quieren estudiar Tres carreras a la vez Dos carreras a la vez Boludo Una Va a salir perjudicial Y la otra O sea, no la va a terminar A la carrera Y la otra No va a saber nada Y después Es al pedo haber hecho eso Se creen inteligentes Y son gente normal ¿Me entendés? Obvio Hay uno o dos personas en el mundo Que tienen un bocho enorme Como Einstein Y hacen 400 carreras todas juntas Y después son unos capos en todo Pero bueno Esas personas tienen el cerebro redesarrollado Nosotros Las personas mortales Como yo y ustedes No se dediquen a hacer A hacerse los inteligentes A dedicarse a estudiar A la vez que sos youtuber Y a la vez que invertís en bitcoin No O te dedicas full time Al bitcoin O al youtube O a estudiar Porque si quieres combinar todo Te va a ir mal en todo Por la joda Así que Esa es la única Receta que les puedo dar Si quieren ser youtubers Pro Digamos Poder vivir de subir videos Dedicarse a estar todo el día Haciendo esto Ni hacer nada más Yo no tengo tiempo Ni para limpiar la casa Ni mucho menos ir al gimnasio Ni mucho menos Entablar relaciones nuevas Yo estoy full time con youtube Y twitch Y bueno Todo lo que conlleva Esto de ser Influencer Es la palabra Aunque no me guste esa palabra Influencer Yo soy creador de contenido Esa me gusta más Gasti en un futuro ¿Te gustaría vender el Bora Y comprarte un auto? ¿Cuál sería? Amigo Tengo 300 videos En el canal secundario Hablando de eso Francisco Vergas Por cierto Tengo un canal secundario Para los que no saben Que se llama PastiMR Y mi canal principal Que es este Donde me están viendo el stream Bueno Los de twitch Gente También estoy haciendo stream en twitch En youtube Perdón Tipo estoy haciendo multi stream Leo los dos chats Los tengo los dos chats Tranquilo Porque dicen Ay para que estoy mirando Lo de twitch Si no leo el chat Leo los dos chats Y lo leo todo el tiempo Nada más que no le respondo A todo el mundo Porque si no sería Un poco caótico esto Pasti Mandale un mensaje A marcas famosas Que te regalen cosas De lo que venden Gucci Etcétera Pero Santucho Como te pensás Que Gucci Amigo No una tienda Compusiti De acá a la falda Gucci Me va a patrocinar a mi Un boludo Con 100.000 subs Que tiene 10.000 visitas Como me va a patrocinar Gucci boludo No me patrocina Ni la panadería Que está al frente de mi casa Con dos facturas La mañana Me va a patrocinar Gucci boludo Viste lo de Ucrania y Rusia Si Asus Ya Todo el mundo Imagino que lo sabe Que le vamos a hacer No tenemos poder Nosotros para hacer nada Más que decir No se peleen chicos Eh Sepárense Porque Fuera joda boludo Quien verga quiere una guerra Quien quiere perder la economía Quien quiere tener una crisis Boludo yo estoy cago a todas las patas Porque La que me pagan Los de Youtube La network mía Son de Rusia Boludo Y si Rusia dicen Se cierra todo la economía No sale nada de acá No voy a poder cobrar Lo de Youtube Estoy cago a todas las patas Yo boludo Fuera joda Así que Esperemos que Esperemos que no pase nada Con eso Tipo Mi relación Para cobrar Lo de Youtube Son Los de la network Que están en Rusia Y Paypal Que están en Estados Unidos Es como que encima Los dos tienen medio un conflicto Es como que se va a pudrir todo Boludo Lo que me da más miedo Es eso A mi De que te congelen las cuentas O que no te dejen sacar dinero Porque eso es lo que te va a matar De hambre ¿Me entendes? Vas a tener que salir a robar Eso De la guerra y demás No le tengo tanto miedo ¿Por qué? Porque estoy en Argentina No van a venir misiles Aviones con misiles Acá en Argentina Porque no tenemos nada Somos unos boludos bárbaros Pero lo que tengo más miedo Es que esos países Entren en guerra Y congelen La economía Y pasen un montón de quilombos Y acá en Argentina Nos veamos perjudicados En ese sentido Que a ver Argentina ya es un país Que está perjudicado Por la economía Pero Peor aún sería Que nada Pasen cosas de esas Y no poder sacar dinero Del banco Y no poder comer Y no poder pagar la nafta Y ahí se pudre todo Es un apocalipsis Tipo Tenés que salir a A cazar con un palo Volvemos a la era De las cavernas Boludo O sea El ser humano En vez de invertir En conocimiento En futuro En no sé Inteligencias El espacio Cosas así Se pone a gastar plata En guerras Invasiones No tiene ningún tipo De sentido amigo Encima yo a Putin Lo veía como un tipo Sabio Un tipo que Un tipo decente Boludo Mirá lo que está haciendo Putin Últimamente Está re locro Encima que nos gusta La ensalada rusa Mal boludo Argentina tomó sus medios Va a prohibir La ensalada rusas Y las montañas rusas Ojalá No se cierre Lo de la economía En Rusia Ojalá que no Boludo Fuera de juega Si no no me va a quedar De otra que Sacar todo rápido Ya Y tener pesos argentinos Ahorrar en pesos argentinos ¿Te imaginas? Nada No voy a hacer eso Hasta que no sé Digan un comunicado De Rusia cierra la economía Y que se yo Y yo voy a hablar primero Con los de la network Si no hay ningún problema No pasa nada Si me dicen No Estamos al horno Bueno Ya veré que haré O no sé Tenés que sacar todo ya Putin es Hitler Reencarnado Nada Mucha gente que está diciendo Que Putin es Hitler Tampoco es tan exagerado Tipo Hitler Era un loco Que mataba Judíos Mataba Mataba gente Este otro loco No quiere No sé que fuera de juega No sé que quiere hacer Putin Invadiendo Ucrania No está muy bien explicado La verdad No entiendo nada Para mí es una guerra Entre la OTAN Y Rusia Y Ucrania está en el medio Que se yo No sé No tengo ni la menor idea Por qué se están Cagando de piñas ¿Ustedes tienen tipo Un resumen así Para que lo entienda Un nene de 4 años? ¿Por qué Rusia está invadiendo Ucrania? Putin está re loco Punto Ah ¿Vieron que dicen Que murió la reina Isabel? Y que lo están ocultando Está re loco eso también Está pasando un montón De cosas el 2022 Sean Y eso que Ya estamos en el segundo mes ¿Qué nos deparará el tiempo? ¿Por qué quieren Chernobyl? Porque Chernobyl está Es como un puente Entre Rusia Y Ucrania Y entran por ahí Los negros Está todo re turbio Quieren recuperar su territorio ¿Pero para qué Quieren recuperar el territorio? ¿Qué tendrá? ¿Qué sabrán los rusos Que no están diciendo nada ¿No? ¿Qué tendrán en esas tierras? Acá puede encontrar Muchísimo más petróleo ¿Qué sé yo? Porque no conviene Para Rusia Hacer todo ese quilombo Que está haciendo Porque otros países Se les enojan Les cierran la economía Bancos La economía de Rusia Va para peor ¿Por qué Putin Quiere las tierras esas Entonces O sea ¿Quieres recuperar? Es como decir Argentina Vamos a ir por las Malvinas Y hacen un quilombo Guerra Y después nos cagan a tiro Boludo Está bien Ya está No hay que buscar La guerra Tipo De palabra Hay que buscar las cosas Para Rusia Para Rusia es como Un patio trasero Ucrania Mal Encima Rusia Tiene un montón De territorio Tiene mucho petróleo Mucho gas No sé qué quiere De Ucrania Tiene mucho petróleo 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 Gracias.